Hola Pica, somos quinceañeras, yo me llamo Shanti, Claudia, queremos invitarlos al evento que se va a realizar el día 12 de septiembre en el Hotel Europa. Vamos a hacer una gran fiesta de las que hemos hecho nuestra fiesta con esta empresa y revista que es Miss 15, va a haber un desfile y fiesta de lo que son las quinceañeras. Va a estar ayudado por la organización de lucha contra el cáncer y el Rotary San Jorge. Lo mejor de ser quinceañera en este evento es que tú puedes ayudar, tú puedes dar una sonrisa a esos niños y puedes saber que esos niños van a tener una mejor condición de vida. Como persona y como quinceañera me siento muy orgullosa y feliz de poder ayudar a los niños y niñas que tienen cáncer porque es algo bastante difícil de superar y por lo menos los vamos a poder ayudar. ¡Gracias!